Para conocer las estadísticas reales de las personas que pertenecen al grupo de atención autoritaria. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, si hay alguien que pertenece al grupo GLBTI, alguien de movilidad humana, a fin de tener datos reales para emprender una campaña de sensibilización y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución y en el Código de Ordenamiento Territorial a fin de que no se vulneren los derechos de nadie, porque todos tenemos derechos, los niños tienen derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, los adultos mayores a la atención primordial de sus progenitores y también en los centros de atención a usuarios. Entonces, en sí, esa es la primera fase. La segunda fase es la que estamos haciendo ahora, estamos socializando con la comunidad esta información a fin de enriquecer y hacer que estos datos estadísticos, este diagnóstico sea real para conocernos todos. Y esta línea base también nos sirve para emprender cualquier campaña, sea social, cultural, deportivo, religioso o de emprendimiento en el sector, es de mucha importancia. Luego, la tercera fase es un poco conformar aquí en el sector una defensoría comunitaria. ¿Cuál es el rol de esta defensoría? De que tiene que dar por los derechos del grupo de atención proletaria, es decir, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Hemos escogido el sector mirador como un proyecto piloto. Hemos coordinado con la presidenta del sector y con el presidente del sector a fin de reunirnos para exponer un poco cuál es el rol del consejo, cuál es el rol de la defensoría a fin de trabajar en conjunto. Porque aquí podemos articular muchas instituciones públicas y también las privadas para de alguna u otra manera aportar en algo por los derechos del grupo de atención de este sector.